Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a comenzar una serie de vídeos que van a tratar de la matemática financiera. Hoy, concretamente, vamos a hablar del préstamo francés. Vamos a intentar realizar un cuadro de amortización del préstamo francés. Bien, ya sabéis que el préstamo francés es un préstamo en el que las cuotas, las anualidades, las mensualidades, etcétera, se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Efectivamente, claro, si no cambia el tipo de interés o las condiciones. Si se mantienen las condiciones constantes, lo que vamos a tener es que la cuota va a ser constante a lo largo del tiempo. Bien, pues vamos a realizar nuestro préstamo. Vamos a realizar un ejemplo. Aquí ponemos préstamo francés. Vamos a suponer que vamos al banco y pedimos un préstamo, es decir, el principal que vamos a pedir al banco es de 400.000 euros, por ejemplo, 400.000 y vamos a suponer que lo vamos a pagar en 15 años. Vamos a pagar cada año una anualidad a año vencido, porque el préstamo francés ya sabéis que es pospagable y vamos a suponer que el tipo de interés es del 2,25%, es decir, del 0,025. Esta celda la ponemos en, el formato de celda la ponemos en porcentaje, dos decimales, y le son las condiciones básicas de un préstamo. Entonces vamos a poner aquí ahora el cuadro de amortización. Vamos a poner los periodos, es decir, los años. Vamos a poner la anualidad, que va a ser constante, como digo, a lo largo del tiempo. Vamos a poner los intereses que tenemos que pagar al banco, que están incluidas en la anualidad. Vamos a poner la amortización, que es lo que devolvemos al banco en ese periodo, del préstamo, del principal, de tal forma que los intereses más la amortización es igual a la anualidad. Vamos a poner aquí ahora el capital pendiente, el capital pendiente, pendiente, es decir, lo que nos queda en ese periodo, el periodo en el que estemos, lo que nos queda de devolver al banco. Y el capital amortizado va a ser igual a, el capital amortizado es igual a lo que hemos devuelto al banco en cada uno de los periodos del principal. El capital pendiente y el capital amortizado hace referencia al principal únicamente. Bien, entonces, si estamos, si vamos al banco y nos conceden el préstamo, vamos a tener aquí el año 0. Tenemos aquí el año 1 y vamos a tener 15 años. Bien, pues desplazamos esto hacia abajo hasta el año 15 y tenemos nuestra serie de años. Muy bien, pues ahora la, en este periodo 0, lo único que tenemos es el hecho de que nos han concedido el préstamo. Luego tenemos un capital pendiente del principal. Entonces lo vinculamos con esta celda y ese sería nuestro principal o nuestro capital pendiente en el año 0, cuando hemos recibido el préstamo. Bien, en el año 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que pagar en el año 1 hasta el año 15 anualidades constantes. Y esas anualidades constantes, teóricamente, se construyen como que aquella anualidad, que su valor presente, su valor actual en el año 0, es igual a los 400.000 euros. Entonces, eso se calcula en matemáticas financieras como la igualdad entre 400.000 y el valor presente de todos esos periodos. Y así se calcula la anualidad. Bien, nosotros en Excel lo que tenemos es la función pago. Esto se realiza con la función pago. Si le damos aquí en el asistente de funciones y buscamos las financieras, que las tengo ya aquí, vamos a pago. Pago, que lo tenemos aquí. Y con el asistente lo que nos pide es el pago, es la tasa de interés. Nos pide el tipo de interés. El tipo de interés es esta casilla. Pues la vinculamos con, la vinculamos con dólares para fijarla, porque luego vamos a desplazar esta fórmula. El número de periodos, exactamente igual, es esta casilla. Con F4 la fijamos y tenemos el valor actual, que son los 400.000 euros. Excel, si ponemos aquí 400.000 euros, nos va a dar que la anualidad va a ser negativa, por una cuestión de convención. Bien, pues ponemos menos, ponemos el principal como negativo, entonces ponemos menos esta casilla y con F4 la fijamos igualmente. De tal forma que tenemos que nuestra anualidad es de 32.306 euros. Si damos doble clic, lo que vamos a tener es que esa anualidad se mantiene constante a lo largo del tiempo. Si hacéis matemáticas financieramente, si hacemos el valor actual de esta cantidad, el valor actual para cada uno de los periodos trasladado a, es decir, el valor actual de esta renta trasladado al periodo cero, ese valor actual tiene que dar igual a 400.000 euros. Bien, los intereses, ¿cómo se calculan cada año? El interés es aplicar el tipo de interés al capital pendiente que tenemos en el periodo anterior, al final del periodo anterior, que es del que estamos disponiendo. Mientras que dispongamos de capital, tenemos que pagar unos intereses y esos intereses van a ser el tipo de interés, que es el 2.50%, es decir, ponemos aquí, lo fijamos con F4 porque no varía y lo multiplicamos por el capital pendiente que tenemos al final del periodo anterior, que son los 400.000. Y esto lo dejamos libre porque vamos a arrastrar esa columna. Entonces aquí tenemos que los intereses son de 10.000 euros. Ahora vamos a calcular la amortización. La anualidad es los intereses, es la suma de los intereses más la amortización. Por lo tanto, la amortización va a ser la anualidad menos los intereses. Aquí tenemos la amortización. ¿Y el capital pendiente qué va a ser? Pues es el capital pendiente, va a ser el que teníamos en el periodo anterior, que son los 400.000 euros, menos lo que hemos pagado en este periodo de amortización, que es esta cantidad. Muy bien. ¿Y el capital amortizado qué va a ser? Pues en este periodo, el capital amortizado en este periodo va a ser la amortización únicamente, pero cuando llevemos más de un periodo, lo que vamos a tener aquí es una suma acumulada. Tenemos que hacer la suma acumulada de la amortización desde el periodo 1. Entonces lo que hacemos es ponemos la suma acumulada con el comienzo en j8, dólar j, dólar 8, dos puntos hasta j8 libre. En el primer periodo efectivamente nos va a dar la amortización, pero conforme bajemos lo que vamos a tener es, vamos a tener la suma acumulada. Bien, si aquí le damos para abajo, es decir, un doble clic, lo que tenemos es que tenemos ya nuestro cuadro de amortización. Nuestro cuadro de amortización nos dice que al final el capital pendiente es cero. Bien, pues vamos a poner cambiar de formato, ponemos el formato en número, separador de decimales, posición de dos decimales y usamos separador de miles. Muy bien, pues le damos aquí y ya está, ya lo tenemos actualizado con los nuevos formatos. Si os fijáis, los intereses, la anualidad se mantiene constante, los intereses al principio son mayores, los primeros años son mayores porque disponemos de un mayor capital pendiente y la amortización al principio es más baja y a lo largo del tiempo, como los intereses van bajando y la cuota es constante, la amortización va subiendo. Por eso es conveniente si hay que amortizar anticipadamente algún periodo, algunos periodos, es conveniente al principio si se puede amortizar y al final no amortizar anticipadamente. Bien, pero eso es una cuestión adicional a lo que es la construcción del préstamo. Bien, ponemos esto con las rejillas y ya lo tenemos. Esto lo podemos poner en negrita y esto igualmente lo ponemos con la rejilla para que quede bien y esto lo aumentamos y ya tendríamos nuestro cuadro de amortización. Aquí tendríamos nuestro cuadro de amortización a 15 años a 15 años para 400.000 euros, 15 años y un tipo de interés de un 2,5%. Efectivamente, si cambiamos el principal, si ponemos 800.000, pues evidentemente esto se recalcula automáticamente. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pega no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Muchas gracias por vuestra atención y para aquellos que no os hayáis suscrito os invito a que os suscribáis a este que será siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.